Bienvenidos al Perú, cuna de quechuas y aymaras de la civilización ninca. Bienvenidos al misterio que evoca nuestra raza milenaria. Tengo más fuerza, bailes. 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 ¡Así! ¡Así se baila! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Arriba, piura! ¡Eso! ¡Toma, toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! Para bailar tonero me da mentes por loco ¡Eso es! ¡Ajá! Tiene que haber primero un repique en el gato ¡Vámonos, genito! ¡Eso! ¡Toma, toma, toma! ¡Entonces el bordoneo piruleteando empezará! ¡Y como dice Ronaldo Chávez! ¡Ah! Y luego el rasqueteo de las guitarras se escuchará Y luego el rasqueteo de las guitarras se escuchará ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!